A ver, Luis Mín, ¿todo bien? ¿Sí? Bien, sí. Bien. Y listo. Excelente, muy bien. Y me siento. Y me paro. Arriba. Y me siento. Y me siento. Y me paro. Te paro un poco. Me siento. Y me siento. Y me siento. Y me siento. Gracias por ver el video.